La Cátedra del Español en la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid se pone en marcha en mayo de 2022 dentro del contexto institucional de la Fundación Madrid Más D y es una iniciativa peculiar, especial, que responde fundamentalmente al intento de poner en valor la investigación y el contexto histórico de la historia de España y del mundo hispano, por una parte, en segundo lugar, pretende apoyar el excelente trabajo que se hace en torno a la enseñanza del español el valor económico, simbólico y cultural de la comunidad de hablantes de español a escala global el español es el segundo idioma global y esto es algo que recordar su importancia todos los días deberíamos hacerlo y el otro término tiene que ver con lo americano, con el mundo americano, bueno, con una percepción del pasado no como una rémora, no como una leyenda negra, no como una losa que nos pesa, no como un pecado original en el peor sentido del término, sino como un abanico de posibilidades en el sentido en el que, como dice hasta Naciones Unidas, el pasado, el patrimonio implica la posibilidad de construir el futuro. Bueno, yo creo que es una idea sin complejos de lo español como entorno de una acción global insisto en que el español es el segundo idioma global si se suma la, hablamos en términos de iberofonía somos casi 900 millones de personas en el mundo los que hablamos español y portugués y por lo tanto, sobre todo, el énfasis del español tiene que ver con la autoestima del hablante con la belleza de la lengua española, con la capacidad de globalización y en segundo lugar, creo que tiene que ver con esta idea de que existe una comunidad de hablantes esa comunidad de hablantes no es un invento de hace cinco minutos viene de una experiencia imperial compartida la primera institución política global de la historia de la humanidad es el imperio español bueno, el español como idioma se convierte en otra cosa hay un gran escritor que es de Barcelona, Mauricio Bicenthal que tiene una frase que me gusta mucho él dice, el español es más moderno que el castellano o sea, todavía hay, decir castellano es casi un cultismo es una palabra preciosa por supuesto, el castellano es el origen de todo la lengua, pero el impacto de la lengua de los castellanos y de quienes los acompañaban que eran europeos, genoveses, vascos, catalanes, por supuesto de todos los... de Flandes, de tantos sitios lo que necesita es poner nombre a las cosas y necesita conversar o sea, al día siguiente de la batalla ¿qué había? ¿qué podía haber? una ciudad o sea, España es un imperio... España funda un imperio de ciudades el imperio español es una red urbana a escala global y en ese sentido el idioma como vamos a tratar próximamente en un seminario es un idioma peregrino es un idioma que se cuela por los vericuetos que se convierte en mestizo que se convierte en barroco y el idioma es la base de la permanencia de una presencia imperial permanente porque no es un idioma que se quede en un reducto de élites como le ocurrió al inglés o le ocurrió al portugués el español es idioma de calle es idioma de comunicación global yo creo que lo que hace atractivo el español además de una herencia literaria, artística, monumental, museística tiene que ver con su capacidad como herramienta en la globalización el imperio español estuvo en todas partes y el español como idioma está también en todas partes hay evidentemente hechos migratorios, hechos de ida y vuelta otra cuestión que creo que es fundamental tenemos las reales academias tenemos una estructura del idioma organizada tenemos un léxico común tenemos un diccionario pactado cosa que no ocurre en otros idiomas yo creo que todo eso configura un entorno muy atractivo para aprender español y para conocer las culturas en español yo creo que el documental de España y la primera globalización lo que plantea es que en realidad la globalización es un proceso de interacción cultural a escala global es decir, de conectividad reproducida no terminada esto lo empezó Cristóbal Colón en 1492 nuestro mundo que creía que llegaba a Asia y murió convencido posiblemente de que había llegado a Asia y aquí seguimos conectados en ese sentido la idea de España y la primera globalización y todo lo que hay alrededor de eso hay otros documentales como Flotas de Indias por ejemplo que van en la misma línea y otros muchos tiene que ver con entender esta idea de que el pasado es más grande que el presente vivimos una idea del tiempo como evolutivo Julián Juderías inventa el término de leyenda negra para poder de alguna manera asimilar, explicar que había habido una serie de injusticias enormes en el juicio permanente contra España y contra el imperio español desde la época del siglo XVI pero yo insisto en que es anacrónico el término no existe lo que hay antes es un imperio que perdura el imperio español dura cuatro siglos es una historia de éxito no es una historia de fracaso y solo que ahí nacieran los derechos humanos o la conectividad global o bueno, que algunas de las ideas más decentes de la humanidad vinieran de esa experiencia tan difícil de un imperio pre-tecnológico pre-revolución industrial bueno, pues yo creo que merecería la pena mirarlo de otra manera bueno, un historiador no puede dar solo un libro bueno, yo creo que si tuviera que sugerir uno hemos hablado de España, de la hispanidad, de lo hispano de la herencia hispana la historia hispana de Estados Unidos de Felipe Fernández Armesto querido amigo y colega yo creo que es un libro fascinante que explica muy bien un hecho determinante usted no se puede entender sin estudiar historia global de España sin estudiar la historia global de la herencia hispana gracias por la señora deimagina la antigüedad de血ando con el que quiere ayudas en su질ificar gracias por la invitación por ponerle un experto claro con el aire fundado capacidad de la herencia con el aire del marzo com layer сразу